Bienvenidos, hermanos de leche, el señor Adrián Marcelo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Pues bien drogado, como de costumbre. Drogadicción. Motita, motita. Bien. Fíjense que mucha gente dicen, es que ustedes, yo creo que se drogan antes de hacer el podcast. Es una pinche bien mentira, es una falacia. Yo vengo de hacer ejercicio. Yo vengo, no de hacer ejercicio, pero vengo de hablar con mis hijos y decirles que la vida es difícil. Pero, heredad, si yo tuviera tres hijas hermosas como las tienes tú también, antes de ir al gimnasio estaría con ellas. Así que te aplaudo, hermano. Y qué bonitos pinches tenis traes, hijo de tu putísima madre. Mira, te voy a decir una cosa. Porque siempre vienes a restregarme, güey, que traigo unos perros adidas, güey. No, no, no. Fui a una tienda. De señor, güey, casado. Fui a una tienda valenciaga en Las Vegas. Y se supone que estos tenis se los iba a regalar un vagabundo. Pero mejor me los quería, güey. Es que no es fácil encontrar un vagabundo que se los venga. No, que te caiga bien. Exacto. O sea, tendría que ser un vagabundo que me caiga bien. Y en Las Vegas se encuentras puro... Como solo... Si están fentanileados, güey, al chile, está... O sea, es un pinche gringo redneck de que... Amigo, te voy a regalar unos zapatos. I have no legs. I have no legs. Chingaza tu madre, güey. Mejor se los doy a un güey que haga hot dogs, güey. De esos que traen un garrito que... Es un vato que se... Prefieres un Mexa con Halleck y incluso lleva unos Gucci. Pero dices, tenlos, güey. Tenlos y a chile. Pero... I have no legs. I have no legs. Ves a un pinche militar gringo, güey, que va así... Que le cayó una de esquirlas, pero no en Irak. El vato la tenía ahí en la cochera, güey. En Amarillo, Texas. En Amarillo, Texas. Y el vato... ¡Ah! Un adicto a la morfina, güey. Un teniente dan, güey, pero sin ser buen pedo, güey. O sea, y no se los das. No se los das. Pero te los quedaste, hermano. Y están pasados de verga al chile. Los míos son de maestro de matemáticas del Tegar Salagüera. Sí. Al chile. Den dos vueltas al campo y luego viene. Saquen las pelotas de boli. Sí, sí, están de la verga. Pero, carnal, hoy traemos un temazo. Aparte, antes, avisos de ocasión. Tenemos un publicazo, güey. Váyanse a la verga con eso de que el video de mujer estaba... Váyanse a la verga. No hacemos esto por otra cosa que no sea su dinero, cabrón. Por ningún momento se les ocurra pensar que lo hacemos por buen pedo, gente. Somos unas... No se equivoquen. Es un pinche contrato no hablado. Ustedes entretienen, nosotros entretenemos. Váyanse a la verga. Sí, no. Y los que... Y los que... No, que ya no se están... Cabrón, si no tienes dinero, papá. El exclusivo, quédatele en lo normal. Y ya. Y bien, bien, bien. Este es el normal. Hazme nada de cotorrer. Es una cagadota, Víctor. En Chile. Pero, güey. Por eso nos quieren, culios. Porque no somos... No nos guardamos nada. No, vale, 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 vale. No, vale, 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 vale. Ya, no, tira. No, vale. Es que lo dijeron con... Es una babada, carnal. Mira, tira. Sábrera. Oye. Estás acá y se les da balera. Está hermoso el tema de... Ay, güey. Me preocupa que hasta nos extendamos, cabrón. Vamos a darle porque... Vamos a empezar con esto que yo creo que después de la pandemia nos mandó a la verga a todos. Recuerda que la pandemia... Él decía al vato, yo no te voy a dar el menú porque te mato. Te puedo asesinar con los virus. Claro, oye, no me recuerdes, güey. Con los virus. ¿Te acuerdas que decía? ¿Por qué no hay menú? Porque te puedo matar, güey. Y dejo tú. Era un güey de San Bernabé que le habían instruido que te hablara así. O sea, ni siquiera un vato con conocimiento. Si, el vato no tenía ni la prepa tú. No, exacto. Era nada más de, no des menús físicos. Y él se aferraba. Ahí está. El pedo era eso que decían, te voy a matar, güey. Porque te voy a transferir virus. Te dicen, el servilletero está pegado. O en la esquina de la mesa, güey. Pinches. ¿Sabes qué me da coraje, Adrián? Que entiendo y van a criticar a decir, oiga, cabrón. Te estaba protegiendo del COVID. Es cierto. Pero cuando ves tú, dices, a ver, puto. Tú me quieres proteger de no darme un menú físico. Porque me vas a pasar bacterias y me voy a morir. Cuando tu pinche catsup dice Haynes y está rellenada con catsup yopi de quesos y cosas. Vete a la verga, güey. O sea, esa huinta roja, güey. No es Haynes, güey. Tú me estás engañando. Para ese gloss de morra, va, para ese gloss de ese líquido. Catsup yopi. Así se llama el yopi. Hecho en carretera antigua Cuernavaca. En el mercado de abastos te sale en 12.50 el medio litro. La tonelada. La tonelada de catsup. Con imitación tomar, cabrón. Ahí es donde un chingo de restaurantes aprovecharon para... Y eso es lo que me cae que los hace sentir bien verga como empresarios. De, güey, yo aproveché esos tiempos y dejé de invertir en menú. O sea, le reduces costos. Que tienes que desarrollar una página con un menú mis huevos. Te la hace cualquier güey del insuco que sabe aprender una compu. Hasta el morrio que se... O sea, sí requiere diseño gráfico, pero nada que un cabrón de 3.500. O sea, y en cambio... En cambio al chile. Ese pedo de ya no imprimir menú, no echarle ganas, no invertir en hostes que te lleve a la mesa. Empezaron a reducir costos bien pendejos. Eh, nomás era COVID, güey. Cálmate la verga. Bueno, no nomás era COVID, pero... Pero... Pero déjate mamada. O sea, sigue atendiendo bien, güey. Y ahora, lo decíamos, el QR filtra a la gente, güey. Sí. Y imagínate un batillo que, con todo su pinche esfuerzo, fue a llevar una ruca a un restaurante. El vato se la peló, güey. ¿Por qué? Filler y yo, güey, yo se robó dos oxos. Pero trae su dinerito y voy a impresionar a la ruca. Y llega y dice, el menú, ahí en el QR con su celular. Y el vato, a la verga, no traigo datos. Ya va y verga, güey. Trae un pinche unifón. Sacado a pagos en eléctro, güey. Que trae ocho megapíxeles, güey, la cámara, güey. Pero ese es el plan, o sea, ¿no? Ya hay marca unifón así de que tan de la verga. De la verga. Hay un celular de la verga, marca unifón. Sí, el vato está tan de la verga el celular que le pone el código QR del restaurante y le habla uno del Oxxo. O sea, se equivocó, el celular se equivocó. Y imagínate que todavía estás con el Huawei así, te mamaste tratando que están bien verga los Huawei. Pero un Alcatel peradorro así te mamaste. Y todavía el mesero llega y cagado te dice, es que súbele el brillo. Güey, tú le subes el brillo a ese pedo y explota, güey, la vergosa. Si yo muevo el brillo, pueden morir aquí todos. No tiene brillo. De hecho, el brillo es prender la lamparita. Trae una lamparita así integrada, güey. Y se traen el juego de la viborita todavía. Ese es el brillo. Jugar la lamparita que alusa más, güey. Y no, no alcanza a leer el código QR. Pero si era una patada en los huevos estar ahí haciéndole más chiquito. La descripción haciéndola así, zoom, güey. No es una buena experiencia, güey. Y el que tienes que traer internet para checar el código QR. Imagínate la ruca acá de que... Ay... Chécale tu amor en tu celular, en tu iPhone nuevo que acabas de sacar. Y ahí lo checamos los dos. Es que... Y luego también hay menús bien cabrones ahora como medio... No sé si randoms o propuestas acá de que los platillos tienen nombres de cosas que los dueños piensan de que... La Jason Kidd. Vete a la... Sí, la Jason Kidd. Una hamburguesa que... Y empiezan a decir que... Vete a la verga, güey. ¿Qué trae esto? Está bien, ojete. Jason Kidd era un jugador de baste, ¿no? Sí, bueno. Pero imagínate así de que... Oiga, señor, ¿y por qué la Jason Kidd? Porque te encéstela. No, lo voy a agarrar, güey. Lo voy a agarrar, güey. Sí, empiezan con descripciones así. La John Stockton. O como cuando Jorge Campos puso sus tortas, güey. Que era así llamada la... La Matador. La Matador. La pinche Piojo Herrera. Una mamá así, güey. Las esportortas, güey. ¿Cómo no? Imagínate que fuera un... Pero si fueran más reales así de la... La... Por ejemplo, la... Fredo Adame. O sea... De vergazos. Te llena de vergazos. Te llena de vergazos. Se te va a... De tanto se te va a caer de un vergazo. La Maradona. ¿Te va a dormir la lengua? La... 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 Elon Musk. No, que te digan la... Le cuelga la verga. La culichi con... Con pierna bien lavada. Ya la sé. Es chido. La del babo. Aperlada. Con salchichas aperlada. Ay, güey. Oye, y lo decía el bandido que está con madre. Que esos menús de los restaurantes que los abres y siempre sale un viejillo que murió. Que nunca hizo nada por el restaurante. Bueno, en los menús físicos. Lo abres y está el señor así con la señora. Se llevaban de la verga, güey. No se odiaban. De hecho, la señora lo mató envenenado. Con un cortadillo, de hecho. La señora le hizo un cortadillo y le aventó cianuro, güey. Y lo mató al Ñosco, pero ellos bien felices. Y luego, los señores Hernández, con el toque y el sabor de Allende, Nuevo León, pudieron hacer este asado de puerco. Y tú decías, la señora se agarraba la pancha, güey. No. Para hacer las tortillas. La señora le hacía así. Se decía, vamos a palotear. Y el viejo se la cogía y con el sudor amasaba, güey. Amasaba. Ahí atrás. Es que te dicen una puta mentira. Oye, deja tú, güey. Vas por un pinche tlalpeño y de pronto abres primera página y te aguitas, güey. Porque la esquela completa murió envenenada, cangrenada. Y le dices, estoy, vengo por un puto menudo, mierda. Me vale verga don Luis, güey. No me inviertas, güey. La historia. La historia. Las alitas en una cabaña que empezó en San Pedro y se quemó. Me vale verga si murieron siete, güey. Dame unas snacks, güey. ¿Qué buenas? Estén los twittles a dieta. Dame una pinche alita y rostizadas. Como las que murieron cuando se fundó esta mamá. Oye, ¿cómo estás? También deben de mentiras. Don Arnulfo hacía las mejores hamburguesas en 1976. Pero por un choque falleció y su familia siguió. Investíguese. Hambre, se lo cogieron en una quinta y se desangró. A lo mejor. A verga, ¿por qué? Y ponen fotos así de cuando las estaba haciendo. De que nada, al chile fuera de pedo. O sea, quien sabe explotar los orígenes de su restaurante desde el punto de vista de mercadotecnia, les va con madre. Me viene a la mente un lugar y siempre le doy crédito al lugar de Max. Ah, ¿cómo no? Chequen lo que hace el lugar de Max. Sí, golazo. Nos damos un saludoso. Golazo como es, güey. Pero sí hay historias de negocios familiares, restauranteros, que son hermosas, güey. ¿Qué dices tú? A su madre es grande. Ya saben que estamos mamando. Grandes empresarios al chile. ¿Qué todo aquí fue el chiquen poner al pinche de coronel Sanders? Que era un hijo de puta, güey. El coronel Sanders. Bueno, sí, güey. Pues fuera de pedos también. ¿Cuánto mame no hay en decir el coronel Sanders, güey? Dicen que hizo su primer pollo en un casco. Sí. Porque era puto en el casco de un pinche mayate. El casco mayate que tenía el vato. Era un tiernito que le hacía... Un pollo violado. Sí, él así empezó con los pollos violados y después los empezó a cocinar. Ah, saludos para el pollo Sanders. Ay, Dios mío. Me decías... Hay gente que vale la pena y gente que son unos hijos de puta. Y estos entran en este mercado. Los güeyes que piden al centro y no te piden tu opinión, tienen un lugar en el infierno ya ganado, güey. O sea, tú llegas y te dicen... Un tiradito de... Un Hashimi. Un Hashimi, tío. No, güey. Un Hashimi. Un Hashimi. Y unos camarones rocas, güey. Y unos camarones rocas, güey. No, güey. Estos me caigan en el palo. Esos güeyes. ¿Qué es Hashimi, güey? Un Hashimi. ¿Qué? Perdón, perdón. No, ando muy drogado. Perdóname la vida. O sea, esos ojetes tienen un lugar en el círculo del infierno. ¿Cuáles son las tres? El Hashimi. Dices tú el Hashimi. ¿Qué dije? Hashimi. Con razón, nunca me lo traes, güey. Es Hashimi, güey. Es que es de Hamashi. Es Hashimi de Hamashi. Un Hashimi y probártelo. Ay, güey. Ahí está la mole, pero no sé qué chingas. Es que dice el chef. Dice que le prepares un Hashimi. Ay, Hashimi. Tú prepáralo un Hashimi a la verga. Esos ojetes que de pronto estás viendo el menú y dicen, hey, banda, ¿me dan chance de pedir? No. No, no quiero que pidas, güey. O sea, dame chance yo de probar el menú, de experimentar, porque empiezan de... Y si pedimos al centro, desde ahí ya empiezas a mandar a la verga todo, hermano. ¿Unas mollejas o qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Porque unas mollejas y estamos en el Costa Azul, güey. Aquí en José Alvarado, güey. O sea, ¿por qué? ¿Dónde crees que les van a conseguir? Sí, güey. O sea, o calamares fritos o qué, banda, en los arbolitos. Tu puta madre, güey. O sea, vengo que una mochina. Aquí lo verga son los calamares. Trágatelos tú, güey. Sí, güey. Trágatelos tú. A mí no me gustan los calamares. Claro. Ni con queso. No me gustan, güey. Te encargo una ensalada de arugula, tu puta madre, güey. La arugula y tú, güey. ¿Quieres que pida calamares? Jálate un gargajo y aviéntamelo en la boca. Sí, o sea, vengo por el corte, güey. Vengo por lo que me da ácido úrico. Un rival al centro, yo me lo voy a comer solo. Sí, güey. Mira, son 600 gramos, 200 gramos para cada... La vas a pesar, traes una báscula, güey, hijo de la verga. Sí, o sea. ¿Qué es esa mamada una besta? Y un compa, la neta, no ve este pedo, por eso lo voy a decir. Fuimos... Esto me cagan los restaurantes. Fuimos a un lugar donde había una entrada que tenía tres pechugas de pollo, tres así filetitos y éramos cuatro. Y dijo, a ver si los partimos en múltiplos de cuatro. No. Chingas a tu madre. Yo ya tenía medio pollo en la boca, güey. Completo. Yo ya te digo, vete a la verga. O sea, la comida no es como para andarse fijando. Pides más y ya, güey. Y eso sí, es mucha de la de, pidan más, que te sobre. Y tú me conoces, güey. Y yo también, o sea, hasta me lo critican, güey. De que, ¿por qué pides tanto? Y me dicen, pides con hambre. Es que siempre desperdicien. Y digo, no, pendejo. Es porque me incomoda, güey, que hay gente con hambre en la mesa, güey. Sea yo o alguien más. No, y está acá, Sebas, además, vamos a hacerlo. Sebas, que es parte del equipo, es que tú no comas. O sea, que le digas tú, cómete un pedacito de hashimi. Ay, es que está bien, mérdida. Porque también le dices al mesero, recomiéndame. Claro que sí, pídase unos tuetanitos bañados en oro. Sí. Siete mil pesos la orden. Y le dices, me lo recomiendas, tú te los has tragado alguna vez. Y es tu puta madre. Pero ya, sí, las lágrimas es que es tu madre, güey. Perdón por mi equivocación. No, no fue, no me dio risa eso. Me venía dando risa como... Todo, todo, todo me estaba dando risa. Pero sí es una pasada de verga que ustedes pidan al centro. O esos platillos que ponen los restaurantes de el nunca he venido. ¿Ese es de las alites? Sí. Digo, no, no, porque luego me escriben los de las alites. No, ya no les voy a decir nada. Me trae un nunca me he venido. Nunca me he venido. Y te traen un puñetas de lentes así. Todo envergado. El vato así con una sachichotita. No. Ya. Vamos a hacer otra cosa. Ahora, aquí vienen. Tú sabes que te van a meter la verga. Así es la palabra. La verga. Cuando le dices, carnal, te encargo tal esta agua, por favor. Y te traen una botella de agua que dice San Isidro. Y viene un señor. No, y es botella de vidrio. Y es de vidrio. A ver, a ver, culero, a ver. ¿Cuál es la historia de San Isidro que viene ahí? No, pues es un español que venía en los años 80. Es pura verga. Es el sobrino de un director de vitro. Sí. Que tiene vidrio fácil, güey. Y haz de cuenta que el morro sabe de merca. Y le puso una pinche narrativa medio mamalona. Y la vende a lugares mamadores como Vinoteca y restaurantes que son para facturar, güey. Y lavar dinero. Vergas. Toda la construcción, güey. Te mamaste, güey. La puta Matrix, güey. No, pero sí es cierto, güey. Porque dices tú, ¿quién es en Isidro? No. Y es negocio, eh. Ojo. Y fuera de pedo, lo respeto. Porque estás vendiendo agua embotellada de vidrio y eres una verga. Sí. O sea, ya para redondear la pellizcada al chile de sobar también. De que, pues, en San Pedro te compran un mojón si lo perfumas, güey. Sí. Si le pones doradito arriba y doradito abajo. Sí, carnal. Tú sabes. Mojón San Isidro. Tú sabes cómo funciona, güey. Las morras compran un poques, güey. De esos que le toman foto para Instagram en 150 pesos. Y ese pedo en la famosa. Bueno, en la famosa también te lo meten. Sí. Sí. Ese pedo en la frutería, güey. En dos patadas. Doña Goyita, güey. Te lo arma por 15 pesos, güey. Es más, te lo regala, güey. Un poquito más, un poquito más, güey, pero... No, pero sí es cierto. Somos muy amadores. El pedir una botella de agua, que sabes que es agua de la llave en botella, pero se ve bonita. Y luego es agua con litchi. Litchi es la... Litchi es una señora... Litchi es una señora que llevo a contratar, güey, mañana. Porque hay rotación en San Luis, mierda. Sí. No, dice... Oiga, le traigo agua con litchi. Y chingas a tu madre, güey. ¿Esto qué es? Ah, perdón. Sí, pero también consta que haga palos que en un restaurante es de... Agua, ¿qué dices? Agua. Dices... ¿Una botella? Le encargo agua. ¿Una botella? Agua. ¿Una botella? Una botella. No, agua. En México sí se estila mucho del vaso de agua que te lo dan en Monterrey. Y si te... Pues te tienen que vender la botella, güey. Porque... El agua no es gracias. Pues tienen que sacarte. O sea, tienen de una u otra forma. De que puedes pedir tres rivais, güey. Dos aguachiles. Pero si yo no te pido bebida y quiero un vaso de agua, no me lo das. También me lo vendes. De que no seas mierda, güey. Ale, no seas como la mole que vendía hasta las servilletas cuando vendía hamburguesas. O sea, yo vendía hasta los chilos. Y por eso tú vas a los lugares, güey. En donde llevan años y son los que ponen las reglas del juego. Los mandamases de la industria. Y ves cómo son con los clientes. Y por eso están donde están y llevan lo que llevan. Pero les mandamos a los lugares. La gente sabe dónde son y están abarrotados los fines de semana. Están hasta el culo siempre. Hasta el culo. Y ponen muy buenas prácticas como ejemplo para otros. Sí les saben. Sí les saben los cabrones. Vamos con personalizar. Esto lo hacen las cafeterías. Esto lo hacen algunos las hamburguesas. Cuando dicen personaliza tu hamburguesa. Y le sacas una... ¿Sabes qué? Le sacas un pedo cuando vienes bien grifo, güey. Porque haces un pinche... Un monchazo de que... Señor. Señor, este gordo quiere que le pongamos este... Señor, venga. Venga, me está diciendo cosas. Dice que si le pones... Señor, venga. ¿Qué pasó, mijo? Es que dice que si podemos meter la malteada dentro de la hamburguesa. Y que si no, nos va a agarrar a vergas a todos. Ya amenazando, amenazando. Ya amenazando a gente. No, llegas todo grifo de... Bienvenidos a Burger Sago. Siempre está ese mamador mole que cuando llega a un restaurante. Que conoce él. Porque él fue el que lo recomendó. Sabe cosas del menú secreto. Sí. Pídela. Pídela. Jaime. Y les habla siempre por su nombre a los meseros. De esos meseros que son así de que son pasitas, güey. Que llevan ahí. Sí, que llevan ya. Están disecados. Ahí estás en el Gran Pastor. Y siempre se quieren lucir los sujetes, güey. No los meseros. Los clientes de... Sí, los clientes. De... Te encargo el machito, pero volteado. Volteado, ¿qué, güey? ¿Volteado, qué, güey? Lo quieres con aretes y tacones. Y los frijoles a la charra. Te encargo de los de la vasija de al lado. Tú sabes que Rubén... Empiezan a hacer como cosas de que, güey. Tú qué verga sabes quién es Rubén, güey. Pobre mesero, güey. Aguantar este tipo de clientes. Así los hacía Don Memo. Los frijoles. El fundador. Tú no lo conociste. Pues no, puñetas. Son 80 años después, güey. No estás viendo, o sea. Empiezan con eso. Se puede hablar de Coahuila, güey. Estamos en Nuevo León. Las tortillas. Pónmelas al comal. ¿Quién vergas te dijo que tenemos un comal, güey? Oye, la de harina. Si no se infla, tírala. Si no, te voy a inflar a vergas. ¿Sabes qué? Siempre. Y cosas de restaurante. Lo que dice Adrián. Estos pinches clientes cagapalos, güey. Mi respeto. Tú que fuiste mesero y yo también. Para los meseros. Aguantar a estos hijos de puta. Yo dos meses, compadre. Mi respeto es para quienes viven y han hecho una vida de ser mesero. Yo siempre, como a los albañiles. A los buenos meseros. A los de vocación. Así como a los taxistas de vocación. Pero a los meseros de vocación. Todo mi respeto, cabrón. Porque es un jale de servicio, güey. Y últimamente nos han vendido la idea en México. De que servir es conecta con esa onda de los españoles. Y esta mamá de victimismo y la verga. Y pura verga, güey. Te puedes mamar si lo haces bien, güey. Sí, claro. Un mesero con dos turnos en buenos restaurantes en el regio. Y en el gaucho. Súper ramar es lo que puede ganar, compadre. O en un mismo restaurante. O sea, pero. Pues nomás hay que hacerlo muy bien, carnal. Y aprender y en su momento tragar mierda. Como en todos los jales. Sí, porque ese tipo de clientes de. Mira, carnal. Te voy a encargar un tiradito de res. Pero. Y me vas a traer un ribeye. Tres cuartos. Pero ya cuesta tres cuartos. Nomás pásamelo a la plancha. Y me lo traes. Sí, 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 güey. Pero todavía te hace el ruidito. Y me lo traes. Y el pinche Víctor, güey. Le mando un abrazo a mi socio. Lo quiero mucho. Y siempre se lo digo, güey. El vato se sigue en los restaurantes. El vato es de. Siempre ve el menú. Y como él estudió gastronomía, güey. Como que le gusta siempre poner a prueba el servicio de los lugares. Y ponen jaque al mesero. Porque estamos en el Salats. La veggie te encargo, pero sin la quinoa. Y ponle en lugar de quinoa, sustituyemela por grano de esto. Que sé que también tienen aquí, ¿no? Es esto, güey. Estoy con una tablet, güey. Que me marca lo que... O sea, no me vengas a mamar, güey. Es mi primer día, güey. El agua de pepino sin alfalfa. Y por favor, la piña, que sea un 30%, no 50-50. Chingas. O sea, no estés mamando, güey. No hagas cosas que sabes que van a cagar el palo en los restaurantes, güey. Y estaría bien verga, güey, que Víctor hubiera dicho eso. Así de que, oye, te voy a encargar sin quinoa. Y que le echen de los granos. Porque si tienen granos, ¿verdad? Y que ganen. En el culo. Siempre está. Y el claro ejemplo también pasa en el Starbucks, güey. Esto le encanta a los mamadores que llegan siempre, güey. Y ya ves que les encanta hacer negocios ahí a la gente, güey. No sé qué vergas piensen. ¿Por qué, güey? Pues no sé, hermano. Al chile piensan. Piensan que ahí pasan cosas y la verga. Pero está bien, es práctico. Ahí están todos los godines en su laptop. Yo he sido parte de esas juntas ahí. Pero el peor es que estos güeyes que van al Starbucks y piden cosas que no están en el menú, güey. Sí, es como para cagar el palo del mobrillo que acaba de entrar, ¿no? Y sobre todo porque sí existen cosas que no están en el menú. O modificaciones ahí muy mamadoras de... Ponle stevia, güey. Leche de coco. Leche de coco o almendra. ¿Tienes de almendra, güey? O sea, ¿sabes qué, güey? Ponle leche materna, güey. Quiero que le pongas leche a mi papá. Piensele a mamar, güey. Te encargo un maquiato, pero sin el quiato. Puro mi ma. Puro ma. ¿Sabes qué? Ya no me des nada. Ya no me... No, es decir, te encargo un café, sin café, con leche de almendra, pero si me la puedes que sea light, con dos de stevia y te dice la vieja, si quieres te doy un pinche agua con cal y agua de la llave. No, y no. Compras un agua en el Starbucks y es gasificada y de vidrio. Sí. Gasificada. 129 bolas la mamada es en un aeropuerto y dices tú a la verga, cabrón. No, ¿y tú crees que le pierdas a los güeyes? La quieres poner en tu cuarto de trofeos en lugar de tomártela, güey. La pinche galleta de Choco Chip 70 bolas. Dije, ¿qué la hizo? Está bueno. Como quieras tú, chinga la madre. ¿A dónde te vas, güey? ¿A dónde vergas, güey? Y luego vas y esta sí es queja y me vale verga si me dicen culo. Ojalá, güey, como buen regio, pero váyanse a la verga. Y lo tiene, esta práctica la tiene Le Penco Tidén, un lugar que vende pan francés. ¿A qué? Exactamente, pues son mexas, güey, que ponen recetas de pan francés. Está bueno el lugar. Vienden un pinche croissant de almendra que sabe como mamarle el culo a... A mujer luna veía, güey, para no meterme en pedos. Perro bañada. Perro bañada. Bañadita, güey. Que esté bañadita porque si no así le va a salir a papaya. Y con pantene del champú que podías comer, güey, no había pedo. Ah, güey, ándale, sí. Le haría el kit. No te picaba los ojos. Sí, ah, no se podía comer, pero no te picaba los ojos. Ningún champú se ha podido comer nunca. Me estoy mamando. El único champú que se podía comer era el del empaque que me tío cuando se bañaba conmigo. Y Vegetta dice, no, no, no mandemos ese mensaje. Vegetta y p*** así que chaaaaa. No, no, pero, pero... ¿De qué te estaba contando? No, de lo de Starbucks. Ah, le pego a ti en estos ojetes. Compras un pinche café y un pan del aeropuerto que sale casi en 300 pesos el combo. Y yo lo sigo comprando, güey. Dinero es lo que hay, cabrón. Pero los güeyes todavía te dicen, gusta agregar propina cuando pagas con tarjeta. Cabrón. Me lo acabas de dar. ¿Qué peor? 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 ¿Gusta agregar propina? Ya enseñándote lo que quieres agregar, güey. 15, 20, 25. Y una vez dije que no. Y sí vi una cara muy de desprecio. Y dije que no para cagar el palo. Porque la neta la agregas también. No eres culo y la agregas. Pero dices tú, la propina se da más cuando... Páguenles bien, güey. Y no hagas que pidan propina, güey. Ese jale no es de propinas, compadre. Eres cajero y necesitas un buen sueldo. Claro. No es mi pedo si no les pagan mucho. Pero no creo que por poner un puto pan en una bolsa, güey. Y servirte un café... Te tenga que dar propina, güey. Y más cuando el precio ya esté inflado por ser un aeropuerto. O sea, como consumidor también uno tiene que ser culito a veces, güey. No puedes andar tirando la feria, güey. Me acuerdo que fueron como 500 pesos y les di como 100 bolas de propina. Pero les tiré el café a la cara. Ahora, si ves una... Si ves una actitud de servicio bien chingona, si dices tú... Sí, que de aquí a acá el vato le hizo... ¡Ya! No, no. Ataca tu café. Algo, güey. Nótale un puto. Sí, imagínate. El vato de acá. Sí, güey. Qué perro diferenciador puede haber. Sí, es cierto. A ver, güey. ¿Qué te viene a la mente que puede ser un güey para ganarse una propina así? Que te haya hecho el huevo, el brownie. Digo, no, el brownie. El pinche cuarrito con jamón, pero que, no sé, estaba matando al pinche... Al echón enfrente. Sí, güey. Y el vato así el huevito te lo pone y luego... Y luego le hace lo... Sí, o sea, algo te tendría que encarcer para dártelo y que tú te sientas de que este güey se ganó una propina. Pero... Pues no, ¿no? No, el vato puso el huevo hervido. Pero bueno, que te lo pregunto. O sea, tiene que nacer ahí, pero son estilos que tienen ahí. Pero como quieras. Si nos ven en el aeropuerto, trátenos bien. Eso es bueno. El chingado le van a escupir a mis siguientes personas. Les quiero mucho a los meseros, pero sí, de repente, hay unos que se pasan de verga, güey. Y hay unos muy buenos para bien y para mal, sí, güey. Mira, yo voy a muchos restaurantes y vienen hermanos de leche. Y quiero que me sigan tratando bien, se les va a dar propina y todo. Pero hay meseros, hay meseros, no todos, que no entienden. Quiero entrar en un contexto. Cuando no quieres que te vayan a interrumpir. Ahí estás con tu vieja. Hubo una discusión. Estás discutiendo a medio bajo. Ahí estás de, pues sí, estamos aquí, pero no levantes la voz. No levantes la voz. No levantes la voz. No levantes la voz. Estamos en un... Sí, pero no soy tu pendejo. No soy tu pendejo. Y llega Roberto, el mesero. Robert. Le dicen el ror. Ahí la raza, ahí le dicen el ror. Y después de que llega el vato, de esos de que... Va llegando, ¿cómo está, mi mole? Y mi hija, pues vete a la verga. Y así el vato, ah, ¿cómo está? ¿Incomodo? No, hermano. ¿Todo bien? Sí, carnal. Sí, todo bien, hermano. Estamos aquí, mis esposos estaban platicando y mi vieja, ¿caso? Y el vato, ¿más agua? No, no he pedido agua, Roberto. No he pedido agua. Estamos bien. ¿Ya pidió? Más agua, no he pedido nada. No he pedido. Sí, ya viste el aluminio que está a la mitad. Ya me comí la papa. Este... Mi señora te ve un chingo ahí con chabana. No, chingada. Y mi vieja así de qué. Pero pinche y yo de que, oh, me le manda muchos saludos a ella. Y luego la que te digo, ya se lo he dicho así. Así es. ¿Qué dice, viejito? ¿Todo bien? Don Marcos. Es el decano de ahí, va. Sí, y tú sí que... Ya. Sí, güey. Ya, así un vergo que pedí. Sí, o que vas con... Digo, hay vatos, yo no, que van con otra vieja que no son sus viejas. Y de que, eh, ¿qué onda, mole? Todos se quieren... O sea, no yo. Dicen, ¿qué onda tú, el azar? Todos se quieren tomar una foto contigo en cocina. Y que salga tu señora. Cállate los hícopes. ¿Quieres que platiquemos lo de Ensenada? Ah, dilo, dilo. No, no, no hace falta. No, no todo, pero por encima. No hace falta. Estábamos, Adrián y yo, en un restaurante de Ensenada. Muy bueno, muy buen restaurante. El sabor increíble, chile. Oye, llega un hijo de puta con Adrián, que era un mesero. Y sí, te va a llegar el video, pero eres un hijo de puta, güey. ¿Y qué te dice? ¿Qué onda, hijo de tu putísima madre, güey? Sí, y yo. Yo sí, me agarré. Yo no, yo porque... Pero no, así es la banda ya, o sea, es más efusiva. O sea, en mismo Ensenada, carna, estábamos comiendo, ¿te acuerdas, Mariscos? Mole con un puto pargo así. Pargo así. ¿Qué hijo de tu te lo traes ahorita porque si se enfría vale verga? De dos metros, güey. Un señor. ¿Sabe que les incomoda un chingo? Sí. ¿Sabe que les incomoda un chingo? Que les pidan saludos. Y yo, y más cuando estamos comiendo. Sí. Y que tengo ya el tenedor en el hocico. Y Mole respetuosamente le dice al señor, déjeme nada más termino de comer y nos tomamos la foto. Porque es un pinche pargo así, ya un pinche... Un huachinango estaba vivo, toda esa mamada, güey. Todavía estaba vivo. Traía, traía, traía el pinche el... Y el señor todavía nos revira y dice, es que ya me voy. Ah, no, no mames. Yo, bueno, dejaré. Digo, cosas de... Nada más tú y yo aquí desahogándonos, ¿verdad? No, eso no le pasa a mucha banda, pero sí es un poco de criterio. Pero en ese restaurante sí, el vato llegó hoy. ¿Qué onda, hijo de tu putísima madre? Y me agarre y yo, carnal, al chileo, llega y préndeme mejor ya. Sí, méteme un vergaso, mejor. O sea, mejor méteme el vergaso, güey. Sí, desde nunca me, güey. O sea, ese pasivo agresivo, pues me da más culo, güey. Mejor llega y préndeme a la verga. Ahora, Adrián y yo nunca vamos a restaurantes a comer gratis. Pues todo pagamos, pero ya cuando el dueño te dice... Y dejen buena propina, putos. Acaban de llenar el escenario. Ala, dices tú, sí. Sí, sí. Y no se dice tú, a la verga, güey. ¿Por qué? Porque me fue bien en el show. Tengo que... Aquí estamos haciéndola de psicólogos ya, carnal. Hermanos de leche con ustedes. Ustedes son nuestra terapia. También mandan todo lo que recibimos. Aquí lo recibimos. Y también todo lo que bandido nos pasa como que digan esto. Porque... Si no se los va a llevar la verga. Si no se los va a llevar la verga. Algo que dijo bandido es muy cierto. Eso es por los siglos de los siglos. ¿Quieres pedir la cuenta? Es... Y si tú te pongas un día a decir... Quisiera tener un Starbuck y un papel. Y hacerle qué es lo que estoy dibujando. No es... No viene ni una letra de tu pinche nombre en la firma. Porque todos la hacemos... No, si fuera... O sea, como si tú la estuvieras jalando. Reatas. Se verían reatas. Se verían una pilinga. Un pito como en super culo. De pinche de Simon así. Pero no, güey. O sea... Compadre. Te encargo la cuenta. Oye, cuando le pides o le haces una orden de algo a alguien que no es tu mesero, güey. Que va pasando y no es de tu zona, carnal. Esa es clásica. Y cuando no hay un buen ambiente laboral en un restaurante, como están distribuidas las zonas, las áreas para meseros, obviamente hay unas peleadísimas, güey. Yo quiero la de los boots. Yo quiero la de la entrada. En un antro ni se diga, güey. Pero cuando le haces un pedido a un güey que no tiene esa camaradería con el otro mesero... Que se llevan mal. Que te va ignorando, güey. O sea, hay lugares en donde tú no le puedes pedir una coca, güey. Un puto refil, güey. Oye, ¿cómo una coca? Vamos a ver, güey. Ahorita viene el tuyo. A la verga, güey. Eso, por favor, no sean así, hijos de su puta madre, güey. Es un trabajo en equipo, ándale, meserear. O sea, si quieren que el restaurante tenga buen prestigio, si no al chile, pues... Y están esos meseros que... A mí me parece que va tu mesero y de repente se tarda un vergo en regresar y le viso a un compañero. Oye, compadre, ¿te cargo una coquilla? Sí, compadre. Y luego te ve el otro mesero y se dice, ¿qué pasó, carnal? Se asusta. ¿Qué pasó, carnal? Y yo digo, no, 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 nada, nada, nada. Le dije a tu compañero, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Y le dije, no, el pinche prestigio chaparro. Y el boteo voltea, no mames, güey. Si seis meseros así son. Y yo, aquel, aquel, de pelo largo. Y el boteo, no, ese güey de meseros, él viene, viene. El robo de mesas también está en la noche de que ya te está atendiendo uno y te tomó la orden de bebidas. Y luego llega el bully, el mesero bully de que yo los voy a estar atendiendo. El otro puñetas. Ah, sí, el otro. Y lo manda a la verga, o sea. Y luego llega el otro así nomás viene a sorreír y deja las bebidas. Y dice, ¿los vas a estar atendiendo este güey? El otro pendejo, no los voy a ascender. Bienvenidos al Hawaii 50. Hacia la verga, güey. Los mejores meseros, carnal, no necesariamente están en los lugares más finos. Pero sí los de los restaurantes de mucho ya. Alcurnia. Prestigio. Hablando de meseros, ¿tienes alguna anécdota, mi querido Adrián Marcelo? Sí, carnal, tengo varias, güey. Yo jalé en el Applebee's de ahí de Garzazada, que fue una buena escuela. Tenían unas pinches formas bien locas. Te checaban la mesa con luz ultravioleta, güey, para ver que no tuviera manchas. Las tapas de las salsas, los pinches candereles, las azúcares. O sea, tenían sus formas. Y justo por eso a esa edad no tuve la madurez de aguantar. Y después de dos meses me fui. No me dejaban renunciar, güey. Y dije, bueno, ya está. Déjame, voy a cambiar. No, no, hombre, pues era un flaquillo en Arizón, carnal. Tampoco, no creas que... O sea, tenía que chambear. Sí, ya estaba en Buenos Aires. En la vida de meseros, sí, carnal. Al chile... Todo me lo gastaba al chile en table dance. Y ya empezaba a comprar mi motita, güey, me acuerdo. O sea, no todavía, pero en alcohol, alcohol así. Alcohol, motita, no. Pero bueno, el punto es que una vez me acuerdo por ser proactivo, güey, le entregué un clamato a un vato que el gerente me dijo, tú vas a tener esta mesa, cabrón. Son amigos míos el gerente. Y como yo dije, la bebida te las daba a barra. Si te pedían una michelada, un clamato, una limonada, eso se encargaba a barra. Y tú nada más la pedías y te la ponían. Entonces yo pedí un clamato porque me lo había dicho el de la mesa. Y yo dije, pues para hacerle más rápido el jale al de la barra y yo entregar más rápido ese clamato y quedar bien con la mesa del gerente, pues lo voy a escarchar yo. Entonces fue de que estás, estás, estás. Ya, carnal, lo más problema es que la mato y la verga. Entonces llego, se lo entrego, güey. Y de pronto, ya que vuelvo ahora sí a tomarle la orden para dar alimentos, porque primero son las bebidas. Me dice, oye, carnal, ¿qué pedo? Te dijo el güey, el Tano, el Chano, que me jugaras una broma o qué, carnal. Y yo, no, ¿por qué, güey? Me dice, pues es que está escarchado con azúcar este pedo, güey. Y yo, a la verga. Y luego, pues lo había cagado, o sea, lo había escarchado con azúcar, güey, en lugar de, o sea, un clamato, güey. Imagínate, estás esperando el pinche sabor de un clamato, güey. La sal. Y de pronto que sea azúcar con lo que lo escarché. O sea, limón y luego azúcar. ¿Y le dijo el gerente? No le dijo, güey, pero pues ya empiezas mal, güey. O sea, si es vista como broma, está de la verga. Y si no es broma, pues también está peor. Y a veces tenía desconexiones muy locas. Por ejemplo, una vez Uñosco me estaba pidiendo cheves y como que se volvió monótono. De una en una me las pedía, güey. Entonces, como en la cuarta, me hace... Yo llego ya... Me había dicho otra. Entonces, yo llego con su cheve y él me hace así, con la que ya tiene vacía, y yo con la que voy a entregar, le hago salud, güey. Y el mesero fue así. O sea, no, no. Cositas así muy pendejas. Las conexiones de que, ah, chinga, dice el gato. De que, ah, la verga, qué loco. Qué loco. Y luego una vez hubo un concurso de el que, por el mesero que más preguntaran, se llevaba un viaje a Tampico. Entonces, tenía que ir los clientes y decir, yo quiero que me atienda él, porque, pues, se supone que lo habías hecho muy bien. Entonces, yo le dije a todos mis compas y a toda la familia, güey. Vaya. Y de pronto, en la pinche gráfica ahí me tenías, güey, como iba de delantero, güey. Porque, pues, nadie le dijo a su familia, güey. Era, se dedicaban a eso. Pero muchos vivían muy lejos de donde estabas, tío. Era chido trabajar de mesero, carnal, pero sí es un jale de vocación. Te cuento una. Yo trabajaba en un restaurante de hamburguesas y burritos estilo Tijuana. Y a mí me gustaba una morra que iba ahí que estaba una preparatoria atrás de ese restaurante. Para que digo que hay que cuidarse y respetar a los meseros. Totalmente. Llega la morra, como que no le era indiferente yo, pero llegó un amigo de ella que quería con ella. Entonces, el vato sabía que yo quería con ella y yo era el mesero y él era, pues, este, cliente y la abrazaba. Y nomás me lo dijo, ¿qué vas a querer comprar? Un burrito de cebrada. Y ella, y uno de chicharrón, claro. Le traje el burrito de chicharrón en chinga. Yo lo hice también. Se lo produjo con amor y todo, así bien bonito. Con chicharrón, de verdad, no el pinche aguado. Y la morra, ay, qué rico. Y el vato, me falta el de, me hace, me falta el de picadillo. Tronadita de dedos. Tronadita de dedos. Pongo la tortilla de harina, pongo el picadillo y no me lo hago. No, bien, 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 bien. ¡Oh, Dios! ¡No, güey! Y le aventé un gargajote, güey. Es que no, tronadita de dedos nunca, güey. Y que voy y se lo dejo. Y el vato, oh, está con madre. También le dije, ¿Cuánto tiempo? Disfrutamos. ¿Qué te dijo? O sea, hay apoyo. No, es de picadillo. Es de picadillo. Dijo, oye, trae asado. Trae salsa verde. Dije, trae mayonesa. Don Flemón, se llama la salsa. Yo por eso a los, a los, a los, a Don Flemón, está el señor quemándose. No, pero yo por eso sí les digo, güey, no se pasen de ver con los meseros. Jamás, güey. Vato, no te pases de verga con nadie que esté haciendo sus chambas, güey. O sea, es un intercambio. Y ojo, los meseros no, o sea, no caigan en esta onda de victimismo de, hay formas también como consumidor de pedir las cosas, güey, y no por eso un mesero también tiene que ser muy cerrado, güey, a cosas como, eh, güey, pues esta bebida está caliente, la quiero un poquito más fría, o sea, no hay pedo. En el pedir está el dar, pero es un intercambio comercial, cabrón. Tú estás jalando en eso y yo estoy pagando por un servicio, güey. No es un tema de esclavitud ni esas perejales, güey. Sí, sí, sírveme. Yo soy un español, tú eres la malinche. Nábatos, y ya te puede ir bien y al Chile, en Monterrey, hay muy buenos meseros. No, y hay meseros que viven mejor que nosotros, güey. O los meseros que, ah, guau, quieren que pidas cosas, güey, o son también los jueves proactivos que de pronto pides un carajillo y de pronto, normal, normal, y ya te llega, güey, y está blanco, güey, con mazapán, güey, y le prende una mamada arriba de que, eh, espérate a la barra, gente. No, jefe, jefe, esta es la mamada. La carajilla, le dicen, tu puta madre, es la carajilla, güey. La carajilla es la que te trajo, esa es la carretilla. No, no estés mamando, te pedí un carajillo. Sí, a veces el ser demasiado puede ser que te llegue a incomodar, ¿no? Claro, y si son meseros. Demasiado, diría que, eh, ¿cómo se llama? Buen pedo, ¿no? Mezcal, si te piden mezcal, lleva los sencillos y no te lo pidió doble y si quiere otro, te va a pedir otro. O sea, no, no, no. Sí, dale como que el espacio, güey, o sea, no, no infles las cuentas, güey, eso. Hay buenos meseros, lo que acabo de decir, pero, además en los antros, me he topado, no todos, porque tengo muy buenos meseros en antros y les doy buena propina y saben que no soy de culo, pero hay unos que son hijos de puta, güey, esos de que, ¿qué onda jefe? Este son 1,800 más, más la propina, ya son 2,600 y lo que usted quiera dejarme. No quieres que te pague la otra botella sin que la traigas, hijo de tu puta madre, ¿no? En antros ya es un tema de modus operandi, entonces también en antros yo ya lo separaría de restaurantes. Yo te hablo del mesero picudón, gachón, que está medio de malas y que sabe con, hay medio trucos, pero también yo, pues, por el lujo de decir todas estas mamadas me lo doy porque, la neta, desde hace mucho yo dejo el 20 y no quiero pegarle a la mamada, pero para mí el 20 es el que en verdad, después de la repartición que hace con cocina, con el bowser, con todos, pues le puede quedar algo. El 10, ¿no? A él, ¿no? Sí, le puede quedar algo, o sea, no, el 15 se me hace ya es el cumplidor, el 20 ya creo que es la sobadita y depende del servicio también, güey, o sea, también hay. El 10 que es como chica tu madre. Pues un 10 si es que no lo hizo tan bien, según yo, ¿no? O cumplidor, güey. Oye, en Estados Unidos es el 18, el 20 y el 22. Ya viene la cuenta con. Sí, nomás los botones. Tú nomás de que, exacto. Y si no dejas, no hay, no hay como, no hay como para dónde hacerse, según yo, desde que hay que dejar. ¿Qué ha pasado? ¿No deja? ¿Qué día se me pasaron? Incluso en el peor servicio, y vaya que son malitos los neceros gringos que no, güey, no lo como que lo tienes que dejar, güey, ese no lo dan por hecho. De hecho, dice gratuity. Ah, en México nunca me ha pasado no dejar, incluso en un muy mal servicio. Papá me enseñó incluso que en cuentas bajas de que si fueron 300 pesos, papá dejaba dos de 500, güey, y en las peores condiciones de papá, eh, güey, dos de 500 y te doy 700 de propina. Si te pasaste de verga, o sea, estás premiando la vocación, cabrón, o sea, es como decir, güey, eres muy buen mesero, cabrón, ahí te va para que lo sigas haciendo y veas que aquí también se puede. Oye, y la verdad, hay que aprovechar, hay muy buenos meseros, hay una verga de meseros, compadre, varios del gaucho, a los del ballet parking del gaucho también, no estés mamando, el gaucho sí está chido, cabrón, y el gaucho es ejemplo. Los del cuerno, güey, dicen que en el regio hacían fila para meserear, compadre, están buscando plazas, hay lugares que te ofrecen eso. ¿Sabes dónde había meseros bien mierdas en el hardware house que ya no existen? Claro, pues porque si tú como lugar no ofreces las condiciones para que el mesero esté de a gusto, va a estar haciendo robo hormiga, rapiña, escupitajos, gargajo, vas a marcar la mac libra, la cuarto de libra con asterisco y todos sabemos, cuando marcas una cuarto de libra con asterisco, ¿qué es? Tú sabes lo que viene siendo pelo público. Pelo público, ah, sí, pelo. O sea, si tú, o sea, si, o sea, todos saben en cocina que si viene con asterisco la, la, la western y eso que, cuando andamos. ¿Y esos secretos que te has dicho? Ah, cabrón, pues, ¿a poco no tienes un güey que se llama Memo Hierbas que jalo ahí, güey? ¿Ya huevo? Sí, saludos para el Memo Hierbas. Me compare, fue hasta que gente no me pasó el dato, pero él sabe cómo funciona y yo me metí en un pedo hasta en un podcast con Gus Grie y me escribió un lugar de, mi carnal fue mesero de ese lugar y como en ese lugar era bufete y no se estilaba que a los meseros les dieran propina, mi carnal me platicó varias prácticas de, de meseros porque ahí nomás estaban coca de refil, coca de refil, coca de refil, servilletas, era lo único que decían los meseros, darte tu lugar y al final, no sé, la gente, la gente pendeja decía como yo me paré, güey, sí, güey, pero tus platos quién no recogió, güey, la coca de refil quién te la llevó, y no tiene la culpa el lugar, ojo, güey, o sí un poco porque tendrían que tener mejor sueldo estos meseros. Sí, para que no estén haciendo mamadas. Pero si tu modelo de negocio, yo no sé quién andar diciéndole cómo hacer dinero a la banda, güey, cada quien hace sus mamás, pero si tu modelo de negocio no incluye que tus meseros estén bien, es un modelo de negocio un poquito agresivo. Tienes tu razón, yo creo que si le pagas... Si nomás te quieres mamar, güey. Sí, ¿no? ¿Qué? No, no, ustedes de propina, espérate, güey, pues échale... No, no me parece tan... Y sé que así es, güey, la industria gastronómica, lamentablemente, de que para que sea mucho negocio, pues sí... No hay que parar. Priorizas eso, carnal. Bueno, ahí está el... Para requiere también el dato que llegas en la libretita. Sí, es el güey que llegas en la libretita y que le dices, carnal, estamos en unos tacos, sabes que no acabaste ni la primaria, güey. Por eso estás aquí, por no memorizarte las respuestas, güey, del examen. Esa pinche mesa de 15, te vas a... Las campechanas te las vas a prender. No. Y empieza la banda de que la mía sin aguacate. La mía sin aguacate, la mía con qué eslo. Yo quiero un refresco de raíz, yo quiero una toronja y lo siento, ¿sabes? Te mamaste refresco de raíz, me activaste el sabor a la verde. Yo tenía... Yo iba a unos campechanas que le decían los mudos, los vatos casi ni hablaban. Peligros si estaban mudos y lo estaban. Y a un peles cagaba el palo y yo... Pero me haces de que... Buenas noches. ¿Qué va a querer? Quiero una campechana y un pirata. Refresco. Uno de raíz. No tengo raíz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es que no hay... No tengo refresco de raíz. Otra bien. Amás dame una hamburguesa. Con un refresco de raíz. Qué delicia. Papá. Ya venía el señor. Que era igual que el niño, güey. Buenas noches. Me está diciendo mi hijo que quería un refresco de raíz. No tenemos refresco de raíz. Está bueno. No hay pedo. Nomás con que me den el refresco de raíz y ya. O sea, igual no. Me encantan esos lugares muy de todos los estados de la república que están cerca. Los restaurantes de confianza cerca de las zonas de los estados. Por ejemplo, en el sur tenemos Tío Tom, El Palmito, donde es nuestro safe place, güey. O sea, vato, si no tú... Por ejemplo, me dio un chingo de gusto que un día que llegamos del aeropuerto nos llevaste a La Rachera o cómo se llama. Sí, La Rachera. Y Mole nos decía aquí se pide esto. Primero empiezas con esto y tú te dejas guiar, güey. Ahí sí te dejas querer, güey. No es el clásico, güey, de pedir al centro, sino de que miren, les presento La Rachera. Y así como cuando yo los llevo al Palmito de aquí se pide que es a taco, papá. Y los de Cumbres tienen su taquería regia, güey. Y los de Guadalupe tienen las tostadas de las... Pero tu safe son de que el restaurante que lo hace bien y entiende a la gente del contexto. Y de ese municipio. Sí, no, no. Una delicia. Por ejemplo, Apodaca interpreta muy bien que está lleno de godines y tiene lugares verguísimos para comer. ¿Cómo se llama el del centro de Apodaca? Jonuco. Jonuco. A la verga con ese lugar, güey. Golazo gratis vale verga, güey. El mejor lugar en el que he estado de comida norestense. El papá de los pollitos de los güeyes que te venden una coliflor en 2.500. ¿Dónde está? ¿En el centro? El Jonuco es un lugar, una propuesta bien verga. En palmes, de postre así, de gloria, güey. Cortadillo así como que con el hueso, unos pinches guisos. Voy a ir. El papá de los norestences, güey. Una cosa increíble, güey. ¿Y acá dónde te iba tu jefe cuándo estabas, morro? Que, por cierto, a quien hace poco estuve ahí y me invitó a la cuenta alguien que aprecio mucho y le agradezco. En el Jonuco come mucho pesado. Mucho pesado. Me reservo el nombre por ética. Pero gracias. Y el punto es que... ¿Tu jefe dónde te llevaba? Mi jefe me llevaba de morro a un lugar que se llamaba La Tinaja. Allá por la cuadra de los vampiros. Atrás de la presa de la boca. No sé, güey. Un merendero Rodríguez. Se llama Merendero Los Rodríguez. Y es un cortadillo con manteca de puerco y un popurrí, hermano. Y un asado. Un cabrito en salsa, güey. Y un mole. Y los llevaba a todos. A todos, carnal. Nomás que la vuelta era quedarse dormido por ahí de... Donde venden pan de elote ya estabas así de que... De cómo quedabas, hermano. Porque era... Era... Era pesado. Y gloria de postre y un elote también. Es que venías punzando las manos, güey. Domingo de que llegabas, güey. Y nada más estaba ya agarrando vuelo, güey, para ver la jugada y dormir. ¡Gol! ¡Error! ¡Y figura! Pero tú tienes así como un restaurante. Mi jefe nos llevaba al Martins. ¿Te acuerdas del Martins? ¡Uh! ¿Cómo no, hermano? Los juegos del Martins de amarillos. Sí, los amarillos. Los tubos amarillos. Pero yo iba al Martins que estaba ya por Galerías Monterrey, güey. ¡Qué chulada, güey! Atrás de... Al lado gigante. ¿No era el Florian? Es que antes del... No sé si era el Martins antes. El Martins era muy bueno. La papa hash brown del Martins. Hijo, es súper. Y vamos a ir a unos hot cakes, unos huevitos y fruta picada. El Palax de Madero, güey. El Palax de Madero, güey. El Alwe, también. El Indio Azteca. Todos los que están viendo de otras partes. El Panam, de allá de... El Panamá. El Panamá, güey. El Panamá de Culiacán, carnal. Hay restaurantes. Mira, yo sí... Reconocimiento para lo que hace la Nacional. Que si bien sus precios, pues no son para que llegues ahí nomás a... Sí, a padejar. Pero no mames. Lo hacen... Muy rico. Lo hacen increíble, güey. También para mí. Son un concepto... Tal Pangea, güey. El Hawaii 5-0. Si quieres pegarle la mamada, quieres un buen lugar, una fondita, vete a comer al Pipiripao del Mercado Juárez. O, por ejemplo, a las fondas que están ahí por Colón, carnal. Unas cafeterías, güey, que la otra vez el Pollo compartió una donde venden un caldo de res, güey. Ahí en Colón te metes por Emiliano More en este que vergas. La RFCC, güey. Ahí también comes delicioso, hermano. Un mercadito, güey. Y las comidas que hay adentro, güey. Hijo de su madre. El caldo así con chamberete, con... Sí, que es de esa señora que partió la papa, la de la... Con mugre, mugre del mesón de estrella, güey. Y que a la señora le sale el brazo de aquí a acá. Rodilla cuarteada, hermano. ¿Qué le hace así, no? Bien pinche polvoronzota. Y lo que dice bandido, güey. El pinche clásico mesero, compadre. Que no sé, güey, porque hacen esto de... ¿Qué onda? Vamos a empezar. Me dijo una mixta, ¿verdad? Sin cebolla y sin cebolla. Y se estuvo, güey. Cabrones, somos 17, güey. Es una primera comunión. Vas a ser más pierna que su acener, güey. Vas a bailar. Párate de allá a la verga. Tony Colleban cuando te pagues con los pinches muslotes, ¿verdad? Pero les encanta ponerse en concilias, güey. Y otra cosa también, güey, siguiendo. No te llaman la atención los lugares en donde parece que los meseros son los dueños porque son los mismos. Va cinco años después. Fuimos uno hace poquito y el otro, ¿qué onda? Sí, güey. Ah, no, no, solo era Charitín, mi prima. Había un lugar al lado del Palmito de la Posada, güey, que eran los mismos meseros y había un mito de que eran los dueños, los meseros. En los tacos El Güero de Alfonso Reyes siempre están los mismos meseros. Que llevan años. Sí, pues, está chingón lo que hacen aquí, güey. Los tratan bien. Y también, perdón, pero hay restaurantes donde luego te dicen es que eran los meseros de no sé dónde y se pelearon. Sí, era así, eran los meseros. Eso es muy bueno también. O te dicen, es que ya, digo, con todo respeto, esos meseros, ya el señor tiene como 68 años encorvado, ya está encorvado. Acuérdate que la cabeza la tiene aquí en el pecho. Está así tan encorvado que parece que la cabeza se le bajó aquí al pecho al señor. Parece esos, ¿te acuerdas de los fiches monstruos que salían en el quinto elemento? Los robots. Haz de cuenta que así tienen el cuerpo. Pero te dicen, don Fausto le ha ayudado, don Genaro. Y luego te dicen, no, mezcla, se lo cogía. Siempre está la marisquería en el centro de coctelería de vino, güey, donde están todos en las mesas, güey, con sus pinches mojarras, mamalonas, y está en una mesita alta el que cobra, güey, que es el que está así contando la lana y la chingada, que están bien tradiciones. Un panza pinche desbordada. Y también aplausos todavía por último, meseros proactivos, que de pronto te venden una salsita molcajetilada con cuétano arriba de que, mire, jefe, se le mandó el de cocina. Él dice, eso, güey. Y luego te venden las salsitas quemaditas, quemaditas. Pero proactivo con cosas que sabes, de pronto, mire, unos ojetitos de pollo para que los... No, 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 güey. Lo que te dicen, unas pezuñas de alce. Sí, o sea, no, cabrón, yo no pido eso. Una salsita, bandaí, como que el punto medio ganarse la propa. ¿Sabes cuál es el que? Un agua de limón. Usted, un agua de limón. Y usted, un agua de limón. Las niñas, dos aguas de limón. Y si le traigo una jarra, chingada, madé, ofréceme la puta jarra desde el principio. mi restaurante favorito de Gran Plaza ahí en Escobedo, Mariana Escobedo, ahí al lado de la macro, la mejor comida china los dedos. Sí, y aquí está, compadre. El caldo, ahí en la Naco, una vez me pasó, cabrón, que de pronto el pinche mesero de que aquí está su pinche caldo. Y yo, güey, es caldo de dedos, güey, ojalá hayas de diado, ojalá hayas de diado una vieja buena, güey, ojalá vengas, ojalá vengas de diar a alguien que me sepa un buen sabor, chingada. Un buen sazón. Bueno, esos ya los son meseros mamones, los capitanes de meseros, que sí también. Que son los que toman la orden. Con todo respeto a los viejitos meseros, pero que ya la camisa es blanca, ya es color como hueso. Sí, beige. Donde ya se empezó a, ya, que ya dicen, comprenle otra, güey. Sí. Compenle otra, y trae, trae el logotipo de otro restaurante, que era el que, antes que destruyeran en el que está, ya venía incluido el viejito. Sí, no, 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 y no te hablan eso de, entonces, una, en Jamaica, una sopa de arroz, sopa de arroz. Y te da la nota, güey, así como, como una línea así. La mamá, este compadre, que al chile, a esos meseros, ya no le hace nada por su chamba, porque desde que les dices, oiga, ¿cómo saben las agujas? Están buenas. A ver, güey. Y te las traes, sí están buenas. Sí, sí están con madre, pero ya está más allá de convencerte, ¿qué, güey? Llegale a la verga si no te gusta, o sea, oiga, las empanadas, vienen con aceituna, bolida, como vengan. Como vengan, señor. La niña llorando. Sí, la niña. Oigan, los tenders de pollo vienen con papas, con arroz. Sí, sí son esos. Pero quién dice que vienen con papas. A mí me encantan esos meseros también, güey. La coca. Yo quiero una de manzana, ponche, ¿qué más? Y le puede poner papas a la francesa, un arroz, arroz con chícharos, como eso. Tienen menú de niños. Sí. Es la cantina zacateca, señor. Sí. Báyase a la rádica. Oye, pero ¿no tienes algo así, un cuadro, una libreta? ¿No tienes? Sí, pero me da risa esos güeyes. ¿Qué? ¿Y la pésalo? Ale, como que estás viendo así. ¿Y lo? ¿Qué va a querer? Me encargo un flan, un flan y creo que el brawni con nieve. Ya de... O sea, espérate hijo de tu puta madre güey, déjame terminar de ver güey. O sea, ya te quitan el pinche menú de las manos. Y bueno, ¿por qué no estaba más fumado para recibir esto güey? Hace rato me voy a asombrar. La verdad es que güey, espérate güey, a mí me tocó, espérate güey, déjame un puto menú. Me mamaste güey, el robo de menús así de que cuando traen faltos de menú güey en el restaurante que nomás te lo prestan un ratito y casi casi. Ya, 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 ya. Eh cabrón, eres tacos Isidro güey. Y agua. Tienes 47. Una cama y que te hagas el limón. Oye, taco madre, los pinches ahora se empezó y si voy a pisar callos aquí que los conceptos empezaron a pelear los cocineros se iban y los ponen igual. latino del centro y de pronto señor latino vergas. Y luego mister tío latino. Tío latino y luego por ejemplo ahora las las titualitas se pelearon güey. Ya sabes, empiezo el cagadero de que ahora las adictivas güey. Éxito. Y luego llegas a esos lugares y te dicen de que nosotros sí somos los originales, ¿eh? Y tú no, no vas a ir a pedir el baño. Somos los popos de San Nicolás los que empezamos aquí. Los otros no huelen verga. Porque es mi hermano y al chile hizo bien mal las cosas güey. El contrato no estaba así, ¿eh? Nomás me dio unos frijoles a la charra, compadre. Nomás sin cuerito con cuerito, bueno. Nomás que me cambiaras estos dos de Dios para meterle los bolitos y sacar unos chifres. No me interesa a la pelea. Sí, sí, sí. Es de que hola verga, de que no, pues mamá, aunque les vaya a bien a los dos. No, si te fijas, ahí dice en el logotipo es diferente güey, porque pues ahí fue donde valió verga. O te piden las publicidad güey, pero no mencionaste a esta sucursal. Sí, compadre, pero se llaman igual güey. Sí, igual güey. Le va a caer como quiera güey. Que se la llaman. No, de hecho quiero que digas güey, que esa no vaya güey. A la verga güey. Una vez un cliente, no lo voy a decir güey, sí me dio rienda suelta y me dijo, no, pues con tu estilo carnal, o sea, como que sí di que esta es la original güey, porque pues ve güey, son nuestros sucursales cabrón y si bien allá es la matriz, pues acá ya crecimos más y la verga. Y yo, no me la verga, de que nosotros somos los buenos, chico. Me decía hablar güey, ya sabes, me arrastró el hocico a la verga y el bato me habló y me dijo, eh compadre, no mando tanto. Allá, porque si usted va allá, no vas a mandar a la verga y nosotros somos morcón del bueno. Es de los vergas, allá no valen verga y como quiera, los pinches sobrinos no valen pa' pura pinche guerra sucia güey. Pinches sobrinos, como quiera, la abuela ni los quería los pendejos y nosotros sí le echamos coca jorra. La receta original era de la familia Suárez. Allá son Jiménez chinguera su madre. Nosotros sí le echamos Coca-Cola al chicharrón. No, a la verga güey. Los originales de Tedesita güey porque ahora ya... Tiene que venir el... También así se llamaba mi abuela y te vale verga chingada. Tú eres primo, pero eres político puñetal. Tú no eres de... Sí. Tu abuela ni nada que ver contigo güey. Tú no eres de Juárez güey. Tú no eres de Juárez cabrón, puedes en los tamales y ya se casó contigo. Gran error güey, pegar un concepto porque te fue bien no en una, ni en tres sucursales, no porque te fue bien ya tienes el supermodelo replicable. Allá andan vendiendo franquicias en 400 mil pesos porque un despacho los agarró y les dijo eh, estandarizamos manuales de procedimientos y cómprale a Bachoco ahora más para que veas cómo te baja el precio. Pura verga mierda. Ahí tienes entregando puros pinches cartílagos, cartílagos de ala y la verga. Ah, pero pinches gorritas para decir que somos empresarios tan mamalonas, ¿verdad? Ah, te pasa. Madre mierda. Qué verga güey. Ah, sí, perdón, perdón. ¿No dijo nombres? Sí, no dijo nombres. Sin raspar muebles. Sin raspar muebles pero al chile. ¿Y cómo quiere? Eso te lo enseñan mole, eso te lo enseñan los exitosos en ese gremio, que les va a verga. Ve cuánto se tardó el gaucho en expanderse ahí arboleda y golazo para que sepan que hay uno abierto allá. No, y se paga y se deja el 20 ahí. O sea, me vale verga, pero cuando haces las cosas bien se reconoce. Claro. Y cuando se hacen mal, pues hay puñetas como yo que les gusta ganar dinero hablando de eso. Así como Pati Chapoy habla de que yo hablo, hago dinero así, güey. Yo no te discuto nada, compadre, yo lo más, lo disfruto. La propina, mi querido Adrián. Pues ese pedo es el eterno dilema y ahí es donde vamos a generar más comentarios, compadre. No le quiero entrar tanto a este tema. Yo te digo, me defiendo dejando el 20. Lo hagan bien, no lo hagan mal, compadre. Puede ser también ahí el vato que venís a la cuenta. Ay, sí, cómo no. No eres, hijo de tu puta madre, tú no eres el líder de un grupo por dividir una cuenta de 1.200 entre 6. Eres un contador pelón. Sí. Nada más. No eres el líder del grupo. Andas fajado siempre. Y normalmente estos güeyes que dicen, yo me encargo y empiezan, lo tuyo son 257, déjate de mamadas, güey. O sea, para empezar, mide la temperatura y de con quién fuiste, Si es la oficina, pues te la valgo, güey. Pero si estás con tus compas, ese pedo se hace tranquilo. ¿Quién más o menos mamó en proporciones? Tú echate un 200, un 300 tú, 400. Oye, yo agrandé mi combo, yo le puse costillas, yo pedí nomás una enchilada, pues cada quien con criterio se hace. Y luego también es medio clasista, no es un clasista, medio mamón, el que agárralo. ¿Quién pidió unos esquites? Exacto. ¿Quién pidió unos esquites con agua mineral? Ya está cobrado, ya está cobrado. Y luego de que, no, pues yo los pedí para el centro, pero, o sea, y luego también otro güey que dice, yo los pedí, güey, pero pues todos agarraron. ¿Tú vieja? Ah, ok, está bien. Este... ¿Quién pidió verga? ¿Quién pidió verga? Ah, tu vieja. ¿Quién pidió verga? No, pero el vato dice, bueno güey, yo le dan 500 güey, yo compadre, la cuenta son 10 mil güey. No, 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 no. Puedan otros 500. Yo nomás, güey, es el típico, como dice Adrián, yo nomás pido una limonada. Pero ya te sentaste cabrón, fue tu pedo. Carnal, ahí está la pobre Jimenita güey, que cumple 16, carnal, está en las salitas de Garzazada güey. ¿Cuántos amigos? 17, de los cuales creo que amigos son 2. 2, y uno no la ve. Los ojetes ya de que, dadas las 7 y media de la tarde, el convivio empezó a las 4, 7 y media de la tarde, por ahí ya, varias células, aventaron un 50, dijeron, yo pedí limonada, yo pedí unos chepos, nada más en salsa media, salsa media, y ahí se juntaron, yo creo que unos 350 pesos, entre las sectas. Entre los 17 huercos. Ya nada más quedan Jimenita, Laurita, y Nancy. ¿Y la cuenta original es? Nancy está alteradísima, a la verga güey, porque sabe que viene el vergaso güey. El vergaso. Traen nada más 500 pesos, y la cuenta es de 2,700. El mesero quiere 3,200, por el servicio, y están hasta la verga, en San Pedro, ellas son de Guinalá. De Guinalá, y se van a regresar en camión. Sí, exactamente, entonces está bien complicado, cuando la banda hace este pedo güey. Se fueron todos. Valeo verga, hermano. Le completan 1,700. No, y ahí se quedan güey, son del dueño ya. el dueño dijo, ustedes van a trabajar para mí. Ustedes son mías ahora. Son mías. Y están las mamás ahí en el grupo, oigan, se pasaron de verga. No, se pasaron de verga. Esas eran las mamás con cartulinas, afuera de multimedios, con María Julia, diciendo de que, no más, este, gente que compre comida, y se vaya sin pagar. Y ahí está el pinche, el Brandon güey, el pinche marranote acá, de que todo manchado de barbecue, y la verga, y la, no, yo nomás pido una limonada, aventó un 200. Y el vato, las bolsas llenas de alitas güey. No vales verga, no vales verga, en serio, no hagan eso, no le hagan eso a las cumpleañeras. Y cumpleañeras, no se festejen ahí, no es un buen festejo ya. No, y otra cosa, no esperes como cumpleañero, se me hace muy de cagada, que esperes que voy a ir a un restaurante, a ese restaurante, porque ahí me van a dar un brownie de chocolate, con una bola de nieve de vainilla. Ah, como les encanta. Cumpleaños, y qué, y qué güey, está vivo, que le digan gracias a Dios. Eso, eso también cuando los meseros se reúnen a cantarte güey, y tienen su, saca un pedo güey. Su tradicional canto, bueno, más bien la bola derritiéndose, con las chispas de, de la pinche mamada, que le pusieron güey. No, te voy a contar dónde, estás en las espadas brasileñas, y estás, y tú, así estás tú, con el pinche, el tenedorcito así agarrando, el pedazo de, de, de picañero. ¡Elevaro a voce! ¡Elevaro a voce! ¡Elevaro a querida! ¡No! 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 ¡Elevaro a tu tía! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya, ya aventaste el pinche pedazo de carne? Ya como a dos dedos. Ya no tienes tres dedos donde te rebanan a ti. Donde sacan el pedito. Siempre tienen un ritual güey, pero pues sí, hay banda que, los restaurantes reciben banda en cumpleaños. Hay, hay, hay restaurantes que saben, que el fin de semana van a tener, al menos unas diez mesas güey, de cumpleaños, entonces hay que hacerle ir el ritualito. ¿Te tocó en el Chilis? En el Wingo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? En el Applebee's, no, carnal, les llevabas una bola nieve, pero tenían que darte el curb, tenían que darte el... Una prueba de sangre. El número del Infonavit. Cérdida fiscal. Ya saben pasar las cuchas. Te picaban de, así, con una aguja, lo medían tu sangre, la cotejaban con el Inegi, y ya si se demostraba que cumplías años, te daban un brownie con nieve. Con nieve de 20 pesos. O esos güeyes, también que me da risa que te dan, te hacen... No te ha tocado que son chisperos y son los tubos que agrientan el confeti. Tú estás en tu peda que... De mesero, esos pinches bromitas de cumpleaños y no cumpleaños, de que güey, dale verga, o sea, ¿quieres un postre gratis? Dale güey. Yo te lo compro. Ahí están de que está la pinche velita prendida y luego de cagados de risa de no cumpleaños. De que güey, este vato tiene... No entiende lo que está pasando. Por favor. No. Amigo no... A mí me cagan eso, que hagan tanto pedo. Una vez me tocó, estaba en un restaurante y mi mamá me dice... Y yo dije, con madre, o sea, de seguro alguien cumpleaños. Y volteó, ¡Vacá a ver el ingeniero! No, 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 Eran los arcos de morón. No, la verdad. No, no, no. Yo estaba comiendo en un restaurante. Estaba en el charco de las ranas y un güey dijo, voy al baño y bueno, el resto es historia, cariño. Pero... Cuando no reservó y tienes a 22 mojos haciendo pila por el italiano. Ah, sí, sí, güey, de que querías ir a festejarte sin avisar que ibas a llegar con toda la plena. Oye, viene a ser, vengo con 15, pero ¿reservó? ¿Se debe reservar? Sí, señora, si viene con 25 cabrones, sí hay que reservar. Bueno, ¿cuántas mesas tiene? Hay como meseros donde te mamas, güey, en ese tipo de mesas porque le metes cosas a la cuenta. Ahí es donde, pues también es una práctica. Rábanos, rábanos con jalapeño. Y al chile, el chile, como sabes que te van a mandar a la verga, güey, de que más coca fanta, el niño con bigote suave, güey, así todo, mandando así. ¡Más fanta! ¡Más fanta! ¡Ay, no es mi rinda, no me gusta! ¡Chingas a tu madre, Robertito! Y así la mamá, ¿quién pidió? No mames, señor, ¿quién metió una moheta? Estamos en los tacos de radio. Es el choquichí, señor. Es el choquichí, te tienes dos de moheta. ¿Cómo que chispitas, señor? No, no, Oye, la repartición a domicilio, yo fui repartidor a domicilio. ¿Qué chingadoneta? Me acuerdo que me da un chingo de risa porque una vez venían persiguiendo unos perros, güey, y me dió un chingo de risa porque, y me venían, y de repente, pues salto un bordo y me caigo, güey, de la moto y caigo, y los perros se paraban, se me quedaron viendo y como que siento que los perros dijeron, eh, se cayó el gorrillo. Ya no me decidieron ni se regresaron. Ay, no, qué hermosura, mole. Oye, lo que digo ahorita, antes de que entrábamos, es de que estaba de la verga porque me acuerdo que, oye, pide una papa asada y de repente, llegabas y brincabas un pinche de unos rieles y llegabas y lo toqué, pedo, güey, o sea, la papa asada, el aluminio era arriba y la papa abajo. Oye, ya cuando ves que el que te la va a entregar viene todo zarandeado. sí, la papa llega todo muroso. ¿Cómo viene tu papa a estación de JC, güey? Así dije, si viene todo pinche berreguiado, hermano. Y ya va. Oye, hora y media tarde, el casco quebrado y el vato se le sale el fémur por aquí, güey. Cubito y radio expuesto a la verga. Oye, tú sabes, carnal, al Chiri, por ejemplo, esto, Dominos Pisa, que esa de que si no llega a media hora te la pagan. El modelo que utilizó Recursos Humanos es traer a pura gente que no tenga miedo de perder la vida. Los repartidores de pizza, güey, son banda que se quiere morir, Sí, que se quiere matar. De pronto tú ves a uno de pizza hot en una sola llanta. En la fincha. Por favor, güey. Dices tú, güey, ningún otro güey que no quiera perder la vida te va a entregar una pizza en menos de media, güey, cuando es de la pinche Loicabazos, güey, a no sé dónde. Sí, güey, o sea, no mames. ¿Qué dices tú, güey? Cualquier cabrón. Bueno, güey, tranquilo, güey. O sea, yo soy una persona tan santa, güey. Estos güey son dobles de acción, nomás que al chile se maman, güey. Piches, son Jackie Chan, güey. Siempre clásico de que en una colonia tú sabes, güey, que tienes que hacer un alto, aunque no esté el alto, porque siempre puede haber un vato de dominó. Sí, en una llanta, en una llanta. No podemos cumplir esa política de enmedia ahora, don Domino, de que a la verga vayan por ellos. Por ellos. Puro güey que tenga pulsión de muerte, güey. Sí, de que mata. Esos güeyes de que llegas a New York Life seguros, de que no, pues quiero seguro gastos médicos mayores. Tengo aquí 200 mil pesos. ¿A qué te dedicas? Chofer de Domino's. No podemos. No podemos. No podemos. Se quiere morir. Es que va a ser tu troca, güey, viene un torto adelante y te pasa en una rueda. Nosotros tuvimos, cuando yo tengo una pizzería junto con mis socios, Víctor y Arturo, y cuando empezamos en la casa, uno de los modelos que intentamos fue, güey, pues vamos a contratar un repartidor con moto. A la verga, güey. A la verga, güey. El atamado se entró a jalar porque sabía que yo llegaba ya a fumar moto después del programa siempre y le ayudaba a Víctor en las noches, porque era pizza nocturna. Pero de pronto ya nos escribían al WhatsApp de que, oigan, muy buena la pizza y todo. Nada más no sean malos. Ya no la manden con el güey que trae una máscara. O sea, nos asusta mucho. Entonces, como iba bien, bien mal el vato, güey. Pero traía una máscara. Traía una, como es motociclista, se ponía una tipo, un pasamontañas, pero tenía como pinches lipnot, vato, o sea, y le gustaba asustar a la banda, güey. Entonces, ¡Dame la larga, güey! Pinche loquito y el vato nomás me esperaba ahí de que, ya, de que ya no había pizzas por entrar, de que, no, vete, llega el flaco, me va a alivianar con un toque. Y ahí llegaba yo y lo alivianaba, güey. Y Víctor me dijo, güey, ya no le des. Ya no le des, porque el vato aquí se queda a dormir, güey. A mí yo le he hecho más daño a la, a la, a la, a la prestigio que, que de mi pizzería. Vayan a la pizza de Junco, banda, que traemos un restaurante y todas las mamás que he dicho es por lo difícil que es, lo difícil que es tener un restaurante. Tengo cuatro, casi, casi cinco años con ese pedo y, pues, le tengo pasión, no sé por qué tengo el reto de que sea negocio un día, pero. ¿Y cuánto has recibido? Hermano, a nosotros nos lo cerraron, güey, el lugar, porque en pandemia. Oye, hermano, hermano de leche se hizo en, en las pizzas de Junco. Cabrón. O sea, se platicó. Al Chile, tú los viernes te bajabas después de salir de radio y te dábamos tu calzone. ¿Cómo se nació? Yo llegaba y era mi calzone. Es que fue escalando, güey, porque era, ¿qué onda, Adrián? ¿Te puedo caer? Sí, güey, vente, aquí estoy. Y era Adrián y yo, un calzone y platicando. Y luego de repente veías a dos camaradas de Adrián y él y yo platicando. Y luego de repente veías a gente que ni conocías, que sabías que eran fans porque se le paraban a pedir la foto. Pero ya cuando estaba Luis y Julián adentro con un grupo, dije que esto ya escaló muy bien. La pizza fue escalando cocaína en los baños. hubo, era una tierra de nadie. O sea, no había ley. Como en pandemia fuimos unos vergueros, teníamos un lugar en una plaza que tenía unas mesas comunes. Y yo le dije a Víctor, la neta, fumar mota se puede aquí, güey. Y Víctor, como también fuma mucha mota, fue jalo. Entonces hicimos, hicimos una rebeldía. Era una tierra sin ley. Mis compadres, los polis, que los adoro y vale, no los voy a quemar, pero la neta, les dábamos pizza. Ellos tenían pizza gratis, güey. Entonces les dije, güey, si ven, anda fumando mota. No mames, ustedes fuman también. O sea, saben que no está pasando nada aquí. La regla era que no hubiera niños. Aún así, los renteros que están en todo su derecho, güey, pues dijeron, este pedo no es sostenible. Se acabó pandemia y bueno, pues pasó a mamar. Ahora somos un restaurante familiar. Este envía la luz, la pizza de junco. Me permito echar el golazo. Pues ustedes saben que es un negocio de su amigo que intentamos, pues intentamos ya con el permiso de alcohol que vuelva a ser un espacio. Ya fui yo ahí. Open mic y karaoke. Ándale, ándale. La pizza sabe maravillosa. No, muy rica, no, muy rica. Y digo, yo era mi calzone relleno de tres tipos de cosas de proteína con queso. Y lo que quisiera, güey, era tierra de nadie. Ya movíamos todo tipo de drogas. Y segundos, terceros, frentes. Terceros, frentes, amantes y todo. Todo, 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 todo. Pero bueno, eso fue cosas de restaurante. Se los digo a la raza, no se claven a los que están, son unos restauranteros. Nos gusta ir a sus restaurantes. Siempre verán a Adrián y a un servidor, a bandido, a cualquiera la producción, hasta dando el 20%. A mí me gusta pagar bien, no estar pidiendo nada gratis para que me traten bien. No, y el chile sobre todo, que nos escriban su teoría de por qué Pollo Guille sigue abriendo. No lo escuto, no lo escuto. Es publicidad gratis, señores de Pollo Guille. de cualquier cabrón que le pierdan el miedo a subirse a este mame, a todos los, y dejen de hacer esa mamada con nosotros, los restaurantes de, es que los dueños no confían mucho en la parte digital, por eso les queremos pagar 5 mil pesos. A mí me vale verga si tu dueño confía o no en digital. Sí, si yo, aca funciona y vale verga. Sí, si el señor Arturo, este de 85 años, pues quiere meter una esquela en el norte. Exacto. Sí, si don Porfirio, dueño de tu lugar, que te contrató a ti, el hijo de él, piensa que la segunda plana del norte vale más que estar en lugares correctos, que empaten con tu audiencia, y un influencer como esa pinche modita de, ay, las influencers, aunque te caguen, pues los ven más que una puta segunda plana. Entonces, si le sabes entrar a este pedo, pues no andan ninguneando banda, sobre todo eso, a mí me han marcado, y que bueno, a mí ya me tienen hasta la verga las marcas, ojalá sepan lo nocivo que es trabajar conmigo, y le lleguen a la verga, dejen de estar mamando, no los necesito, de hecho, ahí están mis videos en YouTube, ustedes pauten ahí, si quieren anúnciense con los que los ven, pero a mí ya no me busquen, no estén mamando a la verga, no quiero borrar tweets, los odio. El punto es ese, güey, no porque, no porque tú, señora obsoleta, pienses que un pinche jingle en radio, funciona más que hacer las cosas bien, en internet, güey, vas a ofrecer 12 mil pesos, güey, por siete días, dejarle a la verga, no estés mamando a la verga, o sea, entrenles y le van a entrar, y si no, quédense haciendo sus pinches esfuerzos, de perifoneo, y mamadas de esas, voy a darle tres galones, salsa y garrito, hoy me veo envuelto en una polémica, y cuando ando así, escupo mamadas, no me creo más verga, que nadie, simplemente escupo lo que traigo, hay banda la que le molesta, hay otros que lo disfrutan, últimamente, mientras moneticia, a mí me vale, es correcto, yo no estoy para educar a nadie, compañero, a huevo, señores, hemos cerrado un capítulo más hermoso, de hermanos de leche, adrián, me encanta hermanos de leche, me hace pasar por todos los sentimientos, hoy lloré de risa, hoy te tiraste al suelo, lloraste, me tiraste, te enojaste, y sabes que está pasando también, y no lo vamos a hacer, pero como me está dando bajón, en el mismo episodio, como vengo bien fumado, me río tanto, que me canso, y luego ya me voy así, hoy estuvo víctor cibrean, de público, pero no lo vieron, qué chula de episodio hermano, me encantó, si puede meter la foto, en la radio, un cochinero, señores, nos despedimos, tengan excelente tarde, noche, día, hasta luego, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios,